Soy Guadalupe del Orme, tengo 50 años, estoy casada, tengo 5 hijos y soy la banderada de la facet. Bueno, yo cuando terminé el colegio, allá lejos y hace tiempo, había empezado a estudiar una carrera bastante similar que es licenciatura en ciencias de la computación en la UBA. Bueno, después me casé y me fui de Buenos Aires, me fui a vivir a Mar del Plata. Y ahí ya no estudié más, tuve enseguida, tuve un primer hijo y bueno, después tuve bastante seguidos. A los dos años, al año y medio se llevan poco en general y en realidad siempre quise estar mientras los chicos fueran chiquitos. Después, bueno, por cuestiones de trabajo de mi marido, nos mudamos acá a Tucumán, hace como 20 años. Acá tuve dos chicos más y bueno, cuando crecieron se me aflojaron un poco los horarios, ya no necesitaba estar tanto en casa, los pules y qué sé yo. Y ahí vi que tenía tiempo y era una cosa que me había quedado pendiente y dije bueno. Por un lado, obviamente que se encara distinto porque vos no te pones a estudiar en adulto sin ser responsable o sin dedicarte porque no tiene sentido. O sea que la manera de enfocar las cosas es totalmente distinta. Por otro lado, yo soy más grande que varios de mis profesores, entonces eso hace el trato un poco distinto. Hay chicas que tienen 30 años y yo tengo 50, o sea, es como mucha la diferencia. Los profesores yo los veo y siempre están tratando de hacer que los alumnos sean mejores. Es una cosa que a veces uno cuando es alumno por ahí no se da tanto cuenta. Y cuando los conoces más, yo tuve la suerte de estar en la comisión académica como representante estudiantil durante todo este año que pasó. Entonces ahí vos ves a los profesores y realmente cómo se preocupan y tratan de ver cómo hacer las cosas mejor para que realmente los alumnos puedan surgir. Me gustaría, si es posible, enseñar, me encantaría llegar a poder enseñar en la facultad. Estoy súper agradecida de haber podido estudiar de grande y a ver todas las facilidades que te da una universidad pública. La verdad que me gustaría poder devolver algo. La mayoría dice que después de los 40 es muy difícil conseguir trabajo. ¿Es así en tu caso también? Es difícil en mi caso porque tengo 50 pero no tengo experiencia. No es como 50 con experiencia porque mi experiencia pasada, digamos, cambió tanto la tecnología que, bueno, es otra cosa nada que ver. Pero bueno, todo se puede.